Hola chicos, yo soy Lovey y bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de dos temas, dos temas que me encantan. Uno, el K-pop y el otro, las estaciones. Bueno, aclaro que las estaciones no son mi cosa favorita en el mundo, pero me encanta cómo se ven, me encanta de una manera muy estética, también de una manera como muy sentimental, como el feeling que cada estación tiene, no sé si me entiendan. El caso es que el día de hoy les traigo cuatro recomendaciones de canciones, una para cada estación. Adicionalmente les voy a contar cuál es mi parte favorita de cada canción y vamos a sacar dos palabras, bueno, tres con la estación, en coreano para aprender un poquito más de vocabulario. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Ah, la primavera. Ese momento en el que todo se me rosa y todo está creciendo de nuevo. Todo florece. Para mí, la canción perfecta de primavera es Flowering de Lushi. En coreano creo que es Kehua. Laura, editora, me corregirá. Es hermosa tanto la melodía como la letra. Son bien nostálgicas y la verdad esto me encanta. Está en la vibra de la primavera. No sé, es una canción hermosa. No solo la melodía y la letra, sino que... Esta canción es de Lushi. Lushi es una banda que se distingue porque tiene un violín. Uno de los integrantes toca el violín. Y la canción empieza con violín. También tiene un solo de violín. Y bueno, el violín se siente muchísimo en toda la canción. Y el hecho de escuchar este instrumento lleva la canción a otro nivel. La conexión con el sentimiento que quiere transmitir la canción se aumenta un montón. Y de vez les juro que ese violín casi que me hace llorar y todo. Ahora bien, aquí en mi cuadernito de primavera, tengo mi parte favorita de la canción que es precisamente el coro. Ya les voy a leer lo que dice y lo que significa. Me encanta la manera en cómo dicen esta parte. Porque si se dan cuenta, cuando dice viento, que es param, y tiempo, que es shigan, dicen paramá, shigana, que es este a se usa más que todo con las amistades, ¿no? Entonces, como decir paramá, como oye amigo, ayúdame, ¿sí? Como amigo viento, tráeme la primavera. Definitivamente una canción que les recomiendo al 100%. Si les gustan las canciones nostálgicas y al mismo tiempo que tienen como un toque de esperanza, sienten como bien esperanzadoras, bien inspiradoras, les recomiendo que vayan a escucharla. Y de paso vayan a escuchar todas las canciones de Lushy, porque todas las canciones de ellos son así de bonitas. Entonces... Ahora vamos a hablar de mi canción favorita de verano. La canción a la que voy cuando me siento en verano. Porque como ustedes saben, yo soy de Colombia y en Colombia no hay estaciones. Entonces por eso les digo, cuando me siento en verano, voy a esa canción. O cuando me quiero sentir en verano, escucho esa canción. Y sí, estoy hablando de Wave, de A-T-E-S. Primero que todo, quiero decir que esta canción trae la vibra del verano dentro de su melodía. Como que tengan más ganas de seguir adelante cuando escuchas esta canción. Entonces es lo que me fascina. Yo soy una persona que se estresa muy fácil por cualquier bobada. Entonces escuchar esta canción me trae como las ganas de desconectarme de la realidad y conectarme al mundo, a la naturaleza, a las amistades y dejar las preocupaciones al lado. Entonces por eso la amo tanto. Y por la voz de Jongho, mejor vocal de la cuarta generación. Ahora les voy a cantar mi parte favorita. Que es literalmente más allá del océano, just going on. Vamos bajo ese sol caliente. Si llega un momento en el que quiera parar, solo mueve el pelo y grita. Haco una matata ya. Palabras para aprender en esta sección. Teang, que significa sol. Pada, que significa océano. Y claramente está Yorum, que es verano. Ahora venimos con una estación un poquito más misteriosa, que es el otoño. Para esta les traje una canción que de verdad representa el misterio y el color que tiene esta estación. Es una canción que, en mi opinión, es un poquito nostálgica y nos hace reflexionar sobre nuestras acciones pasadas. Y en como siempre nos arrepentimos de las acciones que son impulsadas por nuestra codicia. Es una canción que a veces es lenta, pero en verdad es poderosa. Esa canción de la que estoy hablando es Deja Vu de Dreamcatcher. Y aquí les traigo mi parte favorita. Solo por ti lo arriesgaré todo, incluso si la herida se vuelve más profunda. Como si cada momento fuera un sueño. Me quedaré a tu lado y no me alejaré. Las dos palabras que veremos aquí, bueno, tres por la estación. Sangcho, que significa herida. Sangcho. Y ahora tenemos Kun, que significa sueño. Y finalmente, claro está, Kaul, que significa otoño. Finalmente vamos con nuestra canción de Kyoul o invierno. Para mí, A Booking Memory de One Week es la canción perfecta para invierno y es la que yo escuchaba el invierno pasado que estuve en Corea. Estas canciones suaves, lentas, románticas, nostálgicas, pero que expresan un sentimiento de pérdida son perfectas para el invierno, en mi opinión. Me imagino escuchando esta canción, A Booking Memory, frente a la ventana, viendo como nieva y tomándome una tacita de café. ¿Se imaginan? Esa hermosura. En verdad, One Week son expertos en sacar mis emociones, en hacerme llorar con sus canciones. La voz melodiosa de Jonghyun y sus notas altas. Y mi parte favorita va al final final. Entonces es... ¿Sabías que todas estas historias son sobre ti? En nuestra última noche te digo adiós. Aquí voy a mostrarles también tres palabras. Comenzamos con Kyoul, que es invierno. Y luego vamos con Magimac, que significa última, final. Y Pam, que significa noche. Entonces Magimac, Pam, última noche. Bueno chicos, y esas fueron mis canciones favoritas para cada estación. ¿Para ti cuáles canciones son perfectas para cada estación? Los estaré leyendo. De verdad que me encantaría saber cuál es su playlist. Espero que les haya gustado este video. Y si fue así, recuerda dejarme un like y suscribirte. Muchas gracias de nuevo por ver. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!